Cerro comenzó bien y terminó sin ideas. Marcos Acosta intenta una chilena fallida dentro del área de Guaraní. Foto, Fernando Riveros. Cerón Facebook Cerón Twitter Cerón G Cerón LinkedIn Cerón E-mail Cerón Pinterest Cerón Tumblr Cerón WhatsApp Cerón SMS Cerón Facebook Cerón Twitter Servía E-mail Cerón WhatsApp Cerro Porteño El ciclón empató 1-1 en casa ante Guaraní, por la fecha 2 del torneo clausura. El ciclón fue muy superior en la primera media hora de juego, pero tras la igualdad aurinegra, no encontró el camino para premiar a su gente en la nueva olla. El ciclón comenzó bien el partido, hasta la media hora de juego, fue dominador absoluto y casi no dejó al rival asomarse más allá de tres cuarto de terreno. Cerro tiene mejores ideas por dentro y aunque el gol llegó gracias a una jugada por el costado, le cuesta una enormidad ser profundo por afuera. Álvaro Pereira defiende más de lo que se proyecta y no le hace el relevo suficiente a Óscar Ruiz quien fue el que tuvo más minutos, ya que al chico Alan Rodríguez lo aguantaron como 25 minutos. Por derecha, Raúl Cáceres siempre se lanza al ataque, pero le falta también el compañero con quien complementarse. William Candia funge de extremo y es sacrificado al máximo, pero no tiene virtudes para desbordar. Guaraní se sustentó en una gran defensa, liderada por Robert Rojas, el capitán actual del cacique. Delacruz volvió a su rol de lateral derecho y contagia con un gran empuje. El mediocampo aurinegro fue lo más flojito, Mendoza está muy lejos del nivel y a Morel le costó combatir con los Palau y Rodrigo Rojas. El equipo de Zubeldía comenzó siendo acosador y muy agresivo, aunque no tan concreto. Si bien dominó todas las situaciones de ataque, la jugada más clara comenzó siendo un derechazo de Rojas, que pasó muy cerca del travesaño de Centurión. El aporte de Rodrigo pesa más que cualquiera en cerro. El capitán ordena, traslada y también debe fungir por momentos de 10 ya que es el único que se anima a romper líneas con pelota o con pases. Guaraní tuvo una sola llegada hasta los 28 minutos y fue de peligro real. Gamarra, inquietante y encarador, ganó raya de fondo y cedió al medio para que Esparza estrelle un zurdazo en el travesaño. Diego Churín, quien minutos antes se perdió una jugada clara, de cabeza, se hizo presente a los 35 minutos. Rodrigo Rojas habilitó al vacío, Candia ganó por Guara y cedió al medio, para que Churín, con todo el tiempo del mundo, defina con tranquilidad. 1-0 muy merecido para Cerro. Diego Churín volvió a adueñarse del gol en Cerro. Foto, Fernando Riveros, la alegría azulgrana no duró demasiado. 5 minutos después del festejo de Churín, Guaraní sorprendió por vía aérea. Cabral estrelló un cabezazo en el travesaño de Anthony, la pelota picó afuera, pero en el rebote, y ante la siesta de toda la zaga local, Robert Rojas empujó para decretar el 1-1 que ya no se movería. Guaraní fue más inteligente y se lució en lo colectivo en la complementaria. No le dio espacios a Cerro desde el mediocampo y dentro de un trámite muy trabado, terminó con las mejores chances para desnivelar el juego. Todos a felicitar a Robert Rojas, el que firmó el empate, foto, Eduardo Velázquez. La falta de madures de gran parte del equipo y la ausencia de un 9 de experiencia, imposibilitaron que el aurinegro culmine mejor muchos contragolpes, ante un cerro jugado y muy adelantado. Al inicio, de la cruz dejó parado a Silva con un derechazo, pero la pelota pasó caprichosamente a centímetros del palo derecho a azulgrana. El ciclón terminó condicionado y sin poder cortar varios contragolpes. Todo el mediocampo fue amonestado y ya tuvo cuidado para no ser muy evidente en las faltas. Esparza volvió a inquietar con un remate desde fuera del área, bien desviado por Anzoni. Con algunas variantes, Cerro se insinuó mejor, pero sin claridad. La falta de ideas fue el principal problema, ya que Rodrigo Rojas había perdido fuerza. Con Alfio Oviedo, prácticamente como extremo, junto a Ruiz, fueron lo más peligroso del local. A falta de 5 minutos Palau, con un cabezazo estuvo cerca de desnivelar el marcador, pero la pelota se fue a un costado del palo derecho aborigen. Guaraní también estuvo cerca de saborear la victoria en la parte final. Gamarra remató desde fuera del área, la pelota se desvió y terminó pegando en el travesaño de Anzoni Silva, quien ya estaba vencido. Cerro comenzó muy bien, pero terminó sin ideas ni variantes de juego. Fue muy anunciado y Guaraní lo controló bien. Estadio, la nueva olla árbitro, Ever Aquino asistentes, Marcos Velázquez y Luis Onieva cuarto árbitro, David Ojeda goles, 35, Diego Churín, paréntesis que abre cp, paréntesis que cierra, 40, Robert Rojas, G. Amonestados, Candia, Acosta, Churín, Pereira, Rojas, Palau, paréntesis que abre cp, paréntesis que cierra, de la Cruz Cabral, Esparza, G. Alineaciones, Cerro Porteño, Anzoni Silva, Raúl Cáceres, Juan Escobar, Marcos Acosta y Álvaro Pereira, William Candia, Rodrigo Rojas, Marcelo Palau y Alan Rodríguez, 30, Oscar Ruiz, Emanuel Denin, 63, Alfio Oviedo y Diego Churín, 76, Nelson Aedo. Guaraní, Víctor Centurión, Luis de la Cruz, Robert Rojas, Luis Cabral y Guillermo Benítez, Orlando Gaona, 66, Mario Saldívar, Jorge Morel, Jorge Mendoza y Gabriel Esparza, 82, Alberto Contrera, Rodolfo Gamarra, 91, Rodrigo Bogarín, y Steven Pérez. Zubeldía admite la falta de variantes López Obrador propone a Trump una, nueva relación, México-Estados Unidos segunda audiencia pública sobre universalizar pensión de adultos mayores motochorros asaltan estación de servicios en Encarnación Cerro comenzó bien y terminó sin ideas.